Nos acostamos y mantenemos una mano en la barriga, la otra en el pecho. Para comenzar, vamos a inhalar y a exhalar, simplemente moviendo la barriga. Inhala, exhala. Inhala, inhala por la nariz, exhala por la nariz. Inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, barriga. Transfieles el aire hacia el pecho. Exhala. Nuevamente, inhala. Exhala. Vamos a repetir este ejercicio hasta que podamos controlar ese movimiento de nuestra respiración. Comencemos. Comencemos. Inhalamos. Barriga. Pecho. Exhalamos. Pecho. Barriga. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Podemos separar nuestros brazos, relajar los hombros y tratar de respirar sintiendo nuestra barriga y nuestro pecho crecer. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhala. Barriga. Pecho. Exhala. Inhala. Exhala, inhala, exhala, inhala. Exhala, inhala, exhala. Exhala, inhala, exhala. Por ahora, puedes comenzar a practicar. Te recomiendo hacer esto tres veces al día, por lo menos cinco minutos. Namaste.